Señoras y señores pongan cuidado lo que les voy a decir Si ustedes quieren salvarse se deben arrepentir En la escritura leyendo se encuentran muchos consejos Que para llegar al cielo no es necesario ser viejo Se oye en el mundo la voz y es de muchos jovencitos Diciendo que el evangelio solo es para los viejitos Pero les digo que no, aquí a todos los amigos Que en la presencia de Dios todos somos igualitos Hoy a todos los amigos quiero decirles que Cristo Se interesa es por tu alma, no por fe o por bonito Porque allá en la tumba todos somos igualitos Porque la muerte se lleva a jóvenes y a viejitos Se oye en el mundo la voz y es de muchos jovencitos Diciendo que el evangelio solo es para los viejitos Pero les digo que no, aquí a todos los amigos Que en la presencia de Dios todos somos igualitos Se oye en el mundo la voz y es de muchos jovencitos Diciendo que el evangelio solo es para los viejitos Pero les digo que no, aquí a todos los amigos Que en la presencia de Dios todos somos igualitos Quiero expresar con este canto el sentimiento Fue que Jesús en cuenta cruz murió por mí También quisiera gritar a los cuatro vientos Que Cristo te ama y también murió por ti Hoy todo el mundo necesita el evangelio Pues Cristo mismo vino y lo predicó No lo rechaces que no encuentres otro medio En quien tú puedas encontrar la salvación Hoy todo el mundo necesita el evangelio Hoy todo el mundo necesita el evangelio Por todo el mundo necesita el evangelio Por todo el mundo hay diferentes religiones Con los hermanos forman siempre discusión Pero si Cristo no revela el evangelio Pero si Cristo no revela el evangelio Entonces muchos morirán sin salvación Hoy todo el mundo necesita el evangelio Hoy todo el mundo necesita el evangelio El evangelio Pues Cristo mismo vino y lo predicó No lo rechaces que no encuentres otro medio En quien tú puedas encontrar la salvación No lo rechaces que no encuentres otro medio En quien tú puedas encontrar la salvación No lo rechaces que no encuentres otro medio No lo rechaces que no encuentres otro medio Tu presencia mi Jesús Es la razón para vivir en ti Tu presencia mi Jesús Me fortalece y consuela mi existir Tu presencia mi Jesús Tan necesaria para poder vivir Indispensable más que el aire aquí en mi ser Y más hermosa que un claro amanecer Y más radiante que las flores del jardín Indispensable más que el aire aquí en mi ser Y más hermosa que un claro amanecer Y más radiante que las flores del jardín No sé vivir sin ti Te necesito en cada amanecer Te necesito en cada amanecer Tu presencia mi Jesús Es mi victoria, mi consuelo en mi vivir Tu presencia mi Jesús Tu presencia mi Jesús Aquí la siento en cada fibra de mi ser Quiero llorar y quiero reír y quiero gritar Pero es del gozo que por siempre tu me das Ya no hay tristeza, todo en mi es felicidad Quiero llorar y quiero reír y quiero gritar Pero es del gozo que por siempre tu me das Ya no hay tristeza, todo en mi es felicidad Por ganancia tenía muchas gracias Muchas cosas, muchas cosas tenía para mí Para que si vivía en la derrota Yo sin Cristo no era feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Tú me haces feliz Tú me haces feliz moría en el dolor. Vino Dios y curó mis heridas. En Jesús encontré eterno amor. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Con tus maravillas, mi Dios. Con tus maravillas, mi Dios. Dejé la vanidad y el orgullo. Para siempre Cristo vive en mí. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Con tus maravillas, mi Dios. Con tus maravillas, mi Dios. He venido a saludarte en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. No, 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 no. Queremos felicitarte. Nuestro cariño, expresarte. Con esta canción Que mi Dios cumpla tu anhelo De seguir siempre adelante Con fe y decisión El Señor será tu ayuda Tu escudo y estandarte En tus caminos Todos reunidos hoy Queremos celebrar Y que cumplas muchos más Hasta que venga el Señor Dios te ayude a triunfar Y tus sueños realizar Te deseamos con amor Dios te ayude a triunfar Y tus sueños realizar Te deseamos con amor Música Que precioso fue ese día Que en tu hogar hubo alegría Y llanto de emoción ¿Cuál la hay en este día? En todos los que te aman De todo corazón Tus padres y tus hermanos Tus parientes y amigos En el nombre de Dios En el nombre del Señor Despedimos este canto Y prorrumpimos del llanto Te deseamos bendición Todos reunidos hoy Todos reunidos hoy Queremos celebrar Y que cumplas muchos más Hasta que venga el Señor Dios te ayude a triunfar Y tus sueños realizar Y tus sueños realizar Te deseamos con amor Dios te ayude a triunfar Y tus sueños realizar Te deseamos con amor Música Aunque pase el tiempo Hoy transcurran los años Sé que Cristo viene Y de corazón yo le estaré esperando Yo no sé ni dónde Ni tampoco cuándo Lo único que sé Es que vamos a encontrarnos Yo sé que mi vida Aquí es pasajera Y aunque sufra un poco Sé que con mi Cristo Un día voy a lograrlo Señor tú me has visto A tus pies llorando ¿Qué más puedo hacer Si te sigo amando? Música Yo no estoy dispuesto A perderte mi Cristo Por mi salvación Voy a seguir luchando Ni pruebas, ni angustias Ni tripulaciones Podrán del amor de Jesús Apartarme Yo ya he soportado Muy duros momentos A veces sonriendo Y a veces llorando Si hoy o mañana Me enfrento a la muerte También de mi tumba La estaré esperando Aunque pase el tiempo Y transcurran los años Sé que Cristo viene Y de corazón Yo le estaré esperando Yo no sé ni dónde Ni tampoco cuándo Lo único que sé Es que vamos a encontrarnos Yo sé que mi vida Aquí es pasajera Y aunque sufra un poco Sé que con mi Cristo Un día voy a lograrlo Señor tú me has visto A tus pies llorando ¿Qué más puedo hacer Si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto A perderte mi Cristo Por mi salvación Voy a seguir luchando Ni pruebas, ni angustias Ni tripulaciones Podrán del amor Podrán del amor de Jesús Apartarme Yo ya he soportado Muy duros momentos A veces sonriendo Y a veces llorando Y si hoy o mañana Me enfrento a la muerte También de mi tumba Le estaré esperando Debes de saber Quién es el Padre Debes de saber Quién es el Hijo Debes de saber Quién es el Espíritu Santo Si no lo tienes claro Yo te lo explico Jesús es el Padre En su divinidad Jesús es el Hijo En su humanidad Jesús es el Espíritu Santo En su manifestación Yo lo creo Y siendo Dentro de mi corazón Jesús es el nombre Sobre todo nombre Que es dado a los hombres En el cual nosotros Podemos ser salvos Él es un Dios de orden El Dios soberano El Dios de poder El Dios de la verdad El Dios que solo vive En la iglesia Pentecostal La Biblia La Biblia no muestra dos La Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno Y es Jesús de Nazaret Él es el primero El último también Él es Jesucristo Que pronto ha de volver Si alguno he ofendido Pido que me disculpe Pero es que yo tengo que predicar la verdad Su palabra es clara Más dulce que la miel Seguiré anunciando Dios es uno y nada más Muchos han querido Dividir ese nombre Otros van tratando Cambiar la mentalidad Nosotros te decimos Jesús es el nombre Su palabra lo dice Dios es uno y nada más Jesús es el nombre Sobre todo nombre Que es dado a los hombres En el cual nosotros Podemos ser salvos Él es un Dios de orden El Dios soberano El Dios de poder El Dios de la verdad El Dios que solo vive En la iglesia La pentecostal La Biblia no muestra La Biblia no muestra dos La Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno Y es Jesús de Nazaret Él es el Dios de la Iglesia El último Él es Jesucristo Que pronto ha de volver Jesús es el nombre Sobre todo nombre Que es dado a los hombres En el cual nosotros Podemos ser salvos Él es un Dios de orden El Dios soberano El Dios de poder El Dios de la verdad El Dios que solo vive En la iglesia Pentecostal La Biblia no muestra dos La Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno Y es Jesús de Nazaret Él es el primero El último también Él es Jesucristo Que pronto ha de volver Cuando creaste Todas las cosas Pusiste en ellas Tu corazón Al ver los cielos Y las estrellas No merecieron Con tu admiración Más viendo al hombre Rey lo nombraste Lo hiciste un ángel Poco menor Más viendo al hombre Rey lo nombraste Siendo corona De la creación Dios por el cielo Nunca ha llorado Nunca ha sufrido Dios por el sol Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Es malo Porque lo amas Porque no acabas Con su maldad Si cada día Se hunde en pecado Degenerado Vive en el mar Es que no quiere Que el hombre Que el hombre muera Y que se pierda Sin su perdón Porque lo amas Porque lo amas Por él Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Su corazón En mi juventud En mi juventud Te quiero servir No más para Cristo Yo quiero vivir Las pruebas jamás Me harán desistir Señor Jesucristo Te quiero servir Si acaso me desalentaré Y si alguna vez La fuerza me faltará No me desampares Por misericordia Ayúdame a seguir Para salvar a los perdidos Que por este mundo Ellos van pagando Mi buen Jesús Quiero seguir luchando No importa morir Si acaso me desalentaré Y si alguna vez La fuerza me faltará No me desampares Por misericordia Ayúdame a seguir Para salvar a los perdidos Que por este mundo Ellos van pagando Mi buen Jesús Quiero seguir luchando No importa morir Música Música Hoy muchos enfermos Tú quieres sanar Por fe yo quisiera Por ellos Por ellos Orar Señor Dame unción Para predicar Tu santo evangelio Las nuevas llevas Música Que echando fuera Yo sé Señor Yo sé Señor Que pronto vienes Y que cuando venga Me hayas ocupado Entonces sabré Que todo mi trabajo No en vano será Música 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 Cantaré Música Cantaré al Señor Mientras viva Alabanza 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 Sentaré Al Dios de amor Alabanza Él le ha dado A mi vida La calma Por su gracia Me hizo Más que vencedor No hay palabras Para expresar Su grandeza No hay razones para dejarte de amar Por eso hoy con mi canción expresaré Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Música Solo en ti mi vida hoy segura está Y si cansado en el camino tú me das La fortaleza para poder continuar Siempre tu mano con la mía unida irá No hay palabras para expresar su grandeza No hay razones para dejarte de amar Por eso hoy con mi canción expresaré Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual No hay palabras para expresar su grandeza No hay razones para dejarte de amar Por eso hoy con mi canción expresaré Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Al mirar a aquellos niños que deambulan por las calles Indigentes ante el mundo quien ignora sus pesares Al mirar a tantas viudas en su llanto inconsolable Sus hijos no tienen padre, la violencia los mató De esto nos habla la Biblia, así lo dice San Pablo Que el pecado causa muerte si de Dios te has alejado Siento ganas de llorar y mi pecho ya no aguanta Oh Señor yo te suplico que regreses a llevarnos Al lugar que has preparado, donde iremos a gozarnos Donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni quebrantos Donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni pesares Donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni quebrantos Hoy a todos recomiendo que vivamos preparados Para cuando Cristo venga, seamos todos levantados Aunque el mundo viva en guerra y la paz hayan buscado Hoy la iglesia vive alegre, el Señor nos ha guardado Satanás está vencido, por mi Cristo en el Calvario Demos gloria a Jesucristo, por habernos rescatado Demos gloria a Jesucristo, por habernos rescatado Siento ganas de llorar y mi pecho ya no aguanta Oh Señor yo te suplico que regreses a llevarnos Al lugar que has preparado, donde iremos a gozarnos Donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni quebrantos Donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni pesares Amigos, amiguitos, 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 amiguitos Amigo, tú que piensas acerca de tu alma Y que de Jesucristo, quien murió por ti Si tu existir ahora, se acaba en este mundo Donde estará tu alma, allá en la eternidad Si tu existir ahora, se acaba en este mundo Donde estará tu alma, allá en la eternidad Por qué no te detienes y ya no peques más Y acude a Jesucristo, la vida eternal La senda en que caminas, triste final tendrás Más Cristo es el camino, la vida y la verdad Por qué no te detienes y ya no peques más Y acude a Jesucristo, la vida eternal La senda en que caminas, triste final tendrás Más Cristo es el camino, la vida y la verdad Si tu vas caminando Por el camino incierto, cuidado con tu alma Se puede perder Hay una puerta abierta, escápate por ella Y acógete en los brazos de la vida eternal Hay una puerta abierta, escápate por ella Y acógete en los brazos de la vida eternal Por qué no te detienes y ya no peques más Y acude a Jesucristo, la vida eternal La senda en que caminas, triste final tendrás Más Cristo es el camino, la vida y la verdad Por qué no te detienes y ya no peques más Y acude a Jesucristo, la vida eternal La senda en que caminas, triste final tendrás Más Cristo es el camino, la vida y la verdad La senda en que caminas, triste final tendrás Más Cristo es el camino, la vida eternal tendrás Más Cristo es el camino, la vida y la verdad Más Cristo es el camino, la vida eternal tendrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.